Arche Age 2 es un nuevo MMORPG que quiere ser mejor que su hermano menor. Sí, sí, hablamos de Arche Age 1. Dame 30 segundos para deciros qué pasó con Arche Age 1. Os lo voy a contar en 3, 2, 1... Like y suscríbete. Se lanzó en 2014, septiembre, y fue todo un éxito. Tenía caravanas, navíos, como su fuerte en PvP, y un montón de cosas extras. Pero lo traía Trion World, era quien se encargaba de Europa. Así que hizo pagar para adquirir el juego, y meses más tarde, llegó la Visa Express. Evidentemente, se transformó en un juego Pay to Win. Pero a unos niveles que rayó tanto a los jugadores, que muchos de ellos dejaron de jugar. Y desde entonces, tuvo una decadencia considerable en Europa, ya que nosotros no somos muchos de esas cosas. O quizás sí. Bueno, se me olvidaba, que no lo he dicho antes, tanto el Arche Age 1 como el 2, lo desarrolla XL Games. Que según viendo en esta página, es que no entiendo nada. Buscando por YouTube, hemos visto un teaser, lo que viene a ser literalmente una mierda. ¡No! ¡Es broma! Es un trocito al más estilo trailer, para que veamos que están trabajando en una nueva entrega. O IP, como se suele llamar, entre los profesionales. Vemos barcos y caravanas, igual que su hermano menor, y encima tiene unos gráficos muy muy locos. ¿No os parecen así un poco como los de Black Desert? Nos llevan de tour por el mundo, y nos hacen ver cabras y cosas. Y mundo, y más mundo, y desierto, y cosas. Es todo muy bonito. No, no. Hablando en serio. Es bonito. Pero yendo un poco más profundo, muestran algunos bichitos, y con estos, varios combates. Y esto a mí, por ejemplo, sí me interesa. A que ahora sí que parece un Black Desert lento y más posicional, ¿verdad? Como en otros vídeos, ya sabéis que a mí me gusta avisaros de qué tan cosas buenas y malas tienen los juegos. Y aquí no vamos a ser menos, claro está. Tenemos que ser jueces siempre que podamos. Vamos a hacer uso de algunos red flags, como por ejemplo, al decir que este juego lo trae Kakao Games. El destructor de juegos. Pobre guión. Os acordáis de él, que poco duró. Un año de vida. Madre de Dios. Y como parte positiva, diremos que tiene unos gráficos y un combate, por ahora, a la vista, apetecible. En este mundo, repleto de nuevos jugadores, MMORPG y RPGs de supervivencia, que están a la orden del día. Ya casi no parece sorprendernos nada. Y es normal. Hemos mutado como jugadores. Somos auténticos players de juegos de vídeo. Y volviendo un poco al tema, como es obvio en los teasers, no hay fechas. Pero en caso de ser una realidad, oye, ¿podría estar entre nosotros alguna prueba de este juego en un par de añitos? No sé, gente. El tiempo dirá. Pero también dirá que te suscribas. Y no lo haces. Pero si lo has hecho, pues gracias.